El pasado 9 de enero nacía Curro, el segundo hijo en común de Francisco Rivera y Lourdes Montes y el tercero para el diestro, que tiene también a Cayetana fruto de su relación con Eugenia Martínez de Irujo. Con el nuevo bebé en casa han tenido que volver a aclimatarse a las circunstancias pero la diseñadora asegura que ahora sienten un verdadero núcleo familiar al ser cuatro. La pequeña Carmen está encantada con su hermanito y también el torero, que aprovecha este tiempo para pasar más tiempo con su hija. Además, Lourdes habla sobre Kiko Rivera, su hermana Sibi y sobre si el resto de tíos del pequeño le conocen ya. No te lo pierdas. No te lo pierdas.